Música Paseando por las veredas de San Miguel me encontré A una criatura muy bella y yo mi amor le entregué Es más linda que una estrella yo de ella me enamoré María de la Luz se llama vive en una gran mansión Su padre se ha caudanado pero de un gran corazón Muchos ya lo han traicionado les ha dado su perdón Música Yo sé que muchos la quieren pero yo la quiero más Es reina entre las mujeres porque ella me sabe amar Ya me dijo que la espere conmigo se va a casar Música Recuerdo muy bien la fecha cuando yo la conocí Pero ay que linda sorpresa cuando en sus ojos me vi Fue al terminar la cuaresma desde entonces soy feliz Música Cantando ya me despido veredas de San Miguel Allá por Atotonilco contento me pasearé Allá vive mi amorcito por ella yo volveré Música El dinero no sirve de nada cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza pa' comprar lo que a mi me hace falta Música La ambición me cegó mucho tiempo y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro quien pueda venderme la felicidad Música A ver quien me devuelve a mi padre Música Abrazarlo y seguir sus consejos Si el volviera a pagar yo quisiera Pero no lo vale todo lo que tengo Música Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no tengo un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Si con dinero pudiera comprar la felicidad del mundo Yo daría hasta el último centavo Por volver a ver a mi padre y seguir sus consejos La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Música Y hoy que tengo dinero no encuentro quien pueda venderme la felicidad Música A ver quien me devuelve a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Música Si el volviera a pagar yo quisiera Música Pero no lo vale todo lo que tengo Música Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no tengo un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Música 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 A la hora que yo quiera te detengo Música Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Música Música Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Para que me compares Hoy como siempre Música Música Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y mire con el sol Cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Música Y que se oiga bonito mis coyotes Desde la cura de la independencia nacional Música Música Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Música Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Música Música Si encuentras un amor que te comprenda Música Y sientes que te quiere más que nadie Música Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chatas Mayor destino Para sentarme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Mayor destino Mayor destino Mayor destino Paso del norte Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando De mí se están alejando De mí se están alejando De mí se están alejando Mayor destino Mayor destino Mayor destino Mayor destino Mayor destino Mayor destino Estuve esperando en la calle Volvieron volando, el sol se ocultaba, la noche llegó Pero como nunca llegaste, me quedé llorando y desolación Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y de mero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Y esto va para todos los plantados Pasó la patrulla y me dijo, que quieres, que buscas, que esperas aquí Le dije, yo espero a mi amada, pero si no llega, me voy a morir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y de mero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Música En mi se verán tan bonito, la tierra que tanto quiero Ahí viene el vagón chicano, a darle gusto al ranchero Vayan afinando cuerdas, que quiero el carretonero Música Es un grupo consentido, el de los hermanos Torres Se avientan buenos corrido, recuerden viejos amores De los que pagaron bien, y los que fueron traidores Música Ya se hicieron muy famosos, y hasta salen en el cine Ya no le hagan tanto el cuento, y ese acordeón que se estire Música Porque quiero que me toquen, el corrido de los tigres Música Yo no sé por qué será, que yo no aprendí a olvidar Soy el guardián de tus pasos, como me fui a enamorar Por una mala mujer, hoy me quiero emborrachar Música Te habías de entregar completa, yo no te vengo a rogar Ando buscando mi suerte, y acábame de matar Voy a buscar la entallada, para la dama olvidar Música Ya con esta ahí me despido, del antiplano a esta arcanza En el pueblo donde vivo, también se hacen buenas tranzas Si tocaba con chicano, niñas lindas brincan trancas Música Música México, 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 México Ya estoy aquí, ya regresé, de los Estados Unidos Música Gracias Dios mío, por concederme, volver a estar con todos los míos Música 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 México, México, México Música Cuando de ti, yo me alejé, solo mi Dios, me vio que lloré Música Y si ahora lloro, es de alegría, porque a mi tierra y con mi familia, ya regresé Música Gracias a Dios, ya estoy aquí, en esta tierra, donde nací Música Esta es mi raza, esta es mi gente, y es mi orgullo, por Dios que sí Música Gracias Dios mío, por permitirme volver a mi patria, y con mi gente, una vez más Música 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 Cuando de ti, yo me alejé, solo mi Dios, me vio que lloré Música Música Y si ahora lloro, es de alegría, porque a mi tierra y con mi familia, ya regresé Música Música Gracias te doy, Estados Unidos, porque me diste quedarme a los míos, mientras tenga vida, te agradeceré Pero a mi tierra y a mi familia, nunca otra vez por ti dejaré Música Música México, México, ya regresé Música 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 Voy a contar una historia, señores, que pasó en el barrendal Música Un hombre y una mujer ya se han muerto, en manos de un criminal Música La luna se daba gusto brillando, cuando aquel hombre llegó Música A su hijo encontró en la cuna llorando, y a su mujer lo encontró Música Música Bajo las sombras de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan ver Música Uno era el de aquel traidor y cobarde, y el otro el de su mujer Música 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 Se acerca muy silencioso el villano, que ni quería resoñar Música Música Iba empuñando una vaga en su mano, iba dispuesto a matar Música Y la traición se paga con la muerte, por eso dale con ganas mis coyotes Música 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 Y no dejaba de hundirla el villano, hasta que los dio morir Música 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 Cuando vio a su esposa muerta, le dijo, traidora mereces más Música Música Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que tu pa'l infierno vas Música Música El juez que dictó sentencia, le dijo, tu crimen probado está Música Música Y el daño que ellos lograron hacerme, que nombramiento le da Música 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 Yo se que voy a la cárcel por esto, voy mi delito a pagar Música Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Música Música Soy de Puro, Guanajuato, y a mi me gusta apostar Música En carreras de caballos, no me han podido ganar Música Y en las peleas de gallos, tampoco me se raja Música Música También en los caribeos, me gusta rifar mi suerte Música Cuando yo le monto un toro, me le enfrento yo a la muerte Música Me gusta escuchar los gritos, y aplausos de la gente Música Por Texas y en California, es donde mas lo he corrido De Colorado y Kentucky, traje mis mejores triunfos Música Te juro billete verde, a mi México querido Música Y el que no cuesta nunca va a arrasar, puro Guanajuato Música Música Me gustan los jaripeos, y las peleas de gallos Música También para las carreras, yo tengo mi buen caballo Música Y una dama me acompaña, en mi trocona del año Música En los Estados Unidos, y en todo México entero Música En carreras de caballos, a muchos les he apostado Y en los mejores carriles, a todos les he ganado Música Por Texas y en California, es donde mas yo he corrido De Colorado y Kentucky, traje mis mejores triunfos De puro billete verde, a mi México querido Música A tu casa no voy Música Porque dicen que no soy Música Música La persona ideal, que te pueda llevar al altar Música Pobre dicen que soy Música Creo que tienen razón Música Que no tengo dinero, si amor limosnero te doy Música Yo te amo María Música María mi amor Música Yo te amo María Música Música Que dice tu papá Música Que de acuerdo no está Música Música En que yo venga a verte por ser que te vaya a engañar Música Música Les sabré demostrar Música Que te quiero en verdad Música Música Que mi amor es sincero porque el mundo entero sabrá Música Música Yo te amo María Música 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 Yo te amo María Música Música María mi amor Música 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 Mi madre me dio un consejo Que yo no quise escuchar Música Ahora me encuentro muy lejos Música Sin poderme regresar Música Música Me da mucho sentimiento Música De haber dejado mi hogar Música Música Decía mi madre presiento Música Que algo te puede pasar Música Música Cuando llega el 10 de mayo Música Música Solo se me va a llorar Música 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 Por no tenerla a mi lado Música Para poderla abrazar Música Música Ay madrecita Como te recuerdo En este 10 de mayo Música Y siempre Música Yo le pido a Dios del cielo Música Y a la Virgen Y a la Virgen Te querés Música Que me conceda mi anhelo Música De ver mi madre otra vez Música Música Madrecita de mi vida Música 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 Rezando tus oraciones Música 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 Cuando llega el 10 de mayo Música 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 Solo se me va a llorar Música Por no tenerla a mi lado Para poderla abrazar Música 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 Que ganas con buscarme Que ganas con seguirme Te dije claramente Que todo terminó Te supliqué mil veces Que ya no me humillaras Que hasta te carcajeabas Que usabas Mi dolor Música Música Yo me casé contigo Creyendo ser felices Quería con mi cariño Darte felicidad Pero ese gran cariño Tu misma lo mataste Cuando me reprochaste Que yo era un ilegal Música De sangre mexicana Tú eres aquí nacida Hasta me presumías Que aquí era tu país Quédate con tu patria Yo también tengo la mía Y a ver si de un mojado Te vuelves a reír Música Un saludo A toda la racita De Tula, Tamaulipa A su amigo y servidor El Viero Y mis Coyotes Música Yo me casé contigo Creyendo ser felices Quería con mi cariño Darte felicidad Música Pero este gran cariño Un día lo mataste Cuando me reprochaste Que yo era un ilegal Música Música De sangre mexicana Tú eres aquí nacida Hasta me presumías Que aquí era tu país Quédate con tu patria Yo también tengo la mía Y a ver si de un mojado Te vuelves a reír Música México, México, México Música Música Ya estoy aquí Ya regresé De los Estados Unidos Música 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 Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me vio que lloré Música Música Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Música Gracias a Dios Ya estoy aquí En esta tierra En esta tierra Donde nací Esta es mi raza Esta es mi gente Y es mi orgullo Por Dios que sí Música Gracias Dios mío Por permitirme volver a mi patria Y con mi gente Una vez más Música 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 Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me vio que lloré Música Música Y si ahora lloro Es de alegría Es de alegría Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Música Música Gracias te doy Estados Unidos Porque me distes Quedarme a los míos Mientras tenga vida Te agradeceré Pero a mi tierra Y a mi familia Nunca otra vez Por ti Dejaré México, México Ya regresé Música 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 Porque te vas de mí Sabiendo bien Sabiendo bien Que yo estoy enamorado Música Música Quiero saber de ti Del amor que te dio En donde lo has dejado Música Música Porque al decir verdad Yo ya no puedo más Vivir un día ya solo Música Siento una tempestad Tal vez me va a matar Pues te llevaste solo Música Música Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Música Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Música Música Ya ves Lo que hiciste con tu partida Música Grata Música 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 Intentar esta vez Vivir un día más Vivir sin tu cariño Música Te digo de una vez Que me haces que me haces falta Que me haces falta yo Como la madre a un niño Música 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 Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Música Regresa por favor Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Música 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 Cariño ¿Dónde estarás? Música 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 Si supieras cuánto sufro No más de acordarme Que ya te perdí Música Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo, tú me perteneces y yo soy de ti Porque sé que tú me quieres, porque sabes que soy tuyo No más que tu orgullo, te aleja de mí Cariño, ya te perdí Yo sé bien que con el tiempo, vas a encontrarte un nuevo amor Y entonces tú lo verás Que tendrás que recordarme, porque al fin me llevas en tu corazón Si tú quisieras volver, ya verías que en el mundo, tú me perteneces y yo soy de ti Porque sé que tú me quieres, porque sabes que soy tuyo No más que tu orgullo, te aleja de mí Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Música Música Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Música Cuando anda ausente Música Y muy lejos de su patria Música Música Mayor destino Música Para sentarme a llorar Música Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Música Tus divisiones Música Música De mí se están alejando Música 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 Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Música Música Mayor destino Música Música Para sentarme a llorar Música Y dicen que los hombres no lloran Música 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 Paso del norte Música Música Que lejos te vas quedando Música Música Tus divisiones Música Música De mí se están alejando Música 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 Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Música 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 Mayor destino Música 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 Estando pensativo Me dio por escribir Los versos que en la vida no dejan de existir El gallo que se duerme El gallo que se duerme no sirve para cantar Andando en buen caballo cualquiera es general Música Música Al santo de la lluvia lo sacan a pasear Con cuetes y con flores Con cuetes y con flores pidiendo temporal Y luego que divisan que empieza a lloviznar Se olvidan del milagro por irse a emborrachar Música Al pie de San Antonio rezaba una mujer Pidiéndole al marido que no hallaba que hacer Y luego que el marido borracho le salió Al santo le echa en cara porque le concedió Música Música Las peras y las uvas maduran y se caen Las hembras y sus curvas ay que dolor me dan Son buenas las mujeres sabiéndolas tratar Por sus falsos quereres me voy a emborrachar Música Al santo de la lluvia lo sacan a pasear Con cuetes y con flores Con cuetes y con flores pidiendo temporal Luego que divisan que empieza a lloviznar Se olvidan del milagro por irse a emborrachar Música 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 Puedes andar con quien quieras Tu amor ya no me interesa Música Si un tiempo me ilusionaste Ahora me causas tristeza Ahora me causas tristeza Música Lo nuestro fue un pasatiempo Fue una aventura cualquiera Música Todo se lo llevo el viento Y allí las cenizas quedan Música Puedes tener tres o cuatro Música Para que goces la vida Música Música Yo te escogí para un rato Porque otra es mi consentida Música 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 Ya supe que andas contando Que por tu amor me desdelo Música Nunca he caído tan bajo Ni de tu nombre me acuerdo Música 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 En cuestión de los amores Siempre aquel que ruega pierde Música Y tu viniste a buscarme Con que derecho te sientes Música Música Puedes tener tres o cuatro Música Para que goces la vida Música Música Yo te escogí para un rato Porque otra es mi consentida Música 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 A una criatura muy bella Y yo mi amor le entregué Es más linda que una estrella Yo de ella me enamoré Música Música María de la luz se llama Vive en una gran mansión Su padre Su padre se ha caudanado Pero de un gran corazón Muchos ya lo han traicionado Música Les ha dado su perdón Música Música Yo se que muchos la quieren Pero yo la quiero mas Es reina entre las mujeres Porque ella me sabe amar, ya me dijo que la espere, conmigo se va a casar Y un saludo a los jefes de la banda santa, de su amigo El Giero Recuerdo muy bien la fecha, cuando yo la conocí Pero ay que linda sorpresa, cuando en sus ojos me vi Fue a terminar la cuaresma, desde entonces soy feliz Cantando ya me despido, de heredas de San Miguel Allá por Atotonilco, contento me pasearé Allá vive mi amorcito, por ella yo volveré El dinero no sirve de nada, cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza, pa' comprar lo que a mi me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo, y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro, quien pueda venderme la felicidad A ver quien me devuelve a mi padre, pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si el volviera a pagar yo quisiera, pero no lo vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste, y no tengo un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo, que cuando era pobre me dijo te quiero Si con dinero pudiera comprar la felicidad del mundo, yo daría hasta el último centavo Por volver a ver a mi padre, y seguir sus consejos La ambición me cegó mucho tiempo, y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro, quien pueda venderme la felicidad A ver quien me devuelve a mi padre, pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si el volviera a pagar yo quisiera, pero no lo vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste, y no tengo un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo, que cuando era pobre me dijo te quiero Haz porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando llegue la tarde Que triste se encuentra el hombre, cuando anda ausente Que triste se encuentra el hombre, cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda, de sus padres y su chata Mayor destino Para sentarme a llorar Para sentarme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Tus divisiones Mis pasiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mi se están acordando Mis padres y mis hermanos, de mi se están acordando Mayor destino Mayor destino Para sentarme a llorar Y dicen que los hombres no lloran Mientras no salen de su patria Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones Mis padres De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mi se están acordando Mis padres y mis hermanos, de mi se están acordando Mayor destino Para sentarme a llorar Estuve esperando en la calle Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve muy enamorada Escribiendo tu nombre en un corazón Las horas pasaron volando El sol se ocultaba La noche llegó Pero como nunca llegaste Me quedé llorando Mi desolación Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Y esto va para todos los plantados Pasó la patrulla y me dijo ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a morir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor ¡Suscríbete! 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 En mi cedral tan bonito La tierra que tanto quiero Ahí viene el vagón chicano A darle gusto al ranchero Vayan afinando cuerdas Vayan afinando cuerdas Que quiero el carretonero Es un grupo consentido El de los hermanos Torres Se avientan buenos corrido Recuerden viejos amores De los que pagaron bien Y los que fueron traidores Ya se hicieron muy famosos Y hasta salen en el cine Ya no le hagan tanto el cuento Y ese acordeón que se estire Porque quiero que me toquen El corrido de los tigres Yo no sé por qué será Que yo no aprendí a olvidar Soy el guardián de tus pasos Como me fui a enamorar Por una mala mujer Hoy me quiero emborrachear Te habías de entregar completa Yo no te vengo a rogar Ando buscando mi suerte Y acabame de matar Voy a buscar la entallada Para la dama olvidar Ya con esta y me despido Del antiplano a esta arcanza En el pueblo donde vivo También se hacen buenas tranzas Si tocaba con chicano Niñas lindas brincan trancas México, 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 México Ya estoy aquí Ya regresé Ya regresé De los Estados Unidos Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío Por concederme Volver a estar Con todos los míos México, 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 México Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Solo mi Dios Me vio que lloré Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi tierra Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Ya regresé Gracias a Dios Ya estoy aquí En esta tierra Donde nací Esta es mi raza Esta es mi gente Y es mi orgullo Por Dios que sí Gracias, Dios mío Por permitirme Volver a mi patria Y con mi gente Una vez más México, México, México Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me vio que lloré Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Gracias, Dios mío Porque me diste Que darle a los míos Mientras tenga vida Te agradeceré Pero a mi tierra Y a mi familia Nunca otra vez Por ti Dejaré México, México Ya regresé Audiojungle 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 Muriachangal 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 Oria Jungle Oria Jungle Gracias por ver el video Gracias por ver el video